Pues es que es un spin-off de, o sea, no vamos a ver a Toretto, pero vamos a ver a Dwayne Johnson y así. Y entonces, pues siento que es ya como el meme de los padrinos mágicos, de estoy exprimiendo lo que puedo de mi franquicia. Pero pues, si son fans de esta saga, no se pierdan este fin de semana, Rápidos y Furiosos, Hobbs and Show. El spin-off de la saga de Rápidos y Furiosos llega a las carteleras de Pachuca este fin de semana. En ella podremos ver a Hobbs y Shaw, enemigos a morir, unirse para tomar el volante en esta nueva aventura. El hombre de la ley, Luke Hobbs, y el marginado, Deckard Show, forman una alianza improbable cuando un villano genéticamente mejorado amenaza el futuro de la humanidad. La cinta está dirigida por David Leitch y el cast lo conforma Dwayne Johnson, Jason Statham, Vanessa Kirby, la mexicana Isa González y la primera actriz, Helen Mirren. En 2015, Vin Diesel anunció en entrevista que se estaban preparando spin-offs de diferentes personajes de la saga de Rápidos y Furiosos. Chris Morgan, el guionista, dejó abierta la posibilidad de hacer más historias sobre estos personajes de la saga que en este momento prepara su novena entrega. Yo soy Sandy Franco y me despido de ustedes desde la redacción de Libre por Convicción Independiente de Hidalgo, no sin antes recordarles que todos los viernes pueden consultar nuestra cartelera en la edición impresa de este diario. Hasta pronto, corte y queda. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales con información actualizada. Las noticias que hoy son tendencia las encontrarás en nuestra página web elindependientedehidalgo.com.mx o bien consulta nuestra edición impresa.